El Mundial del 86 con Maradona, ¿te agranda, te motiva a tener los ingleses en frente, Marcos? Sí, sí, porque quiero ver, que vean cuando le van. Y además que son muchos ellos, pero lo que va a subir ahí es campo. Última pregunta y lo dejamos libre al chino de Margarita. Ayer les dijiste y dejaste fría la sala. Es la pelea más importante, pero no la más difícil. Si haces un ranking de tus peleas difíciles, ¿esta qué lugar ocupaba? Bueno, esta es una pelea, es un boxeador, no es un boxeador peligroso, es rápido, nada más. Y bueno, por eso lo pongo, por eso digo que no es difícil. Rayman, Rayman, la policía, el agente de seguridad se lleva a Marcos Maidana, el polideportivo de Radio de la Ciudad y todo Buenos Aires le dicen suerte al chino de Margarita y hasta el domingo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Marquita. Y se dice camellier, su función con la ley.